Música Hola, buenos días, soy María Parafallas VLC y estamos con... Lidia Cardona Peris De la falla Carreras San Luis, abinguda Doctor Waxman ¿Y del sector? Cuatro carreras Muy bien, Lidia, cuéntanos cómo viviste la noche de la preselección Pues para mí la preselección empezó el día de antes porque nosotros hacemos entrevista tuve la primera toma con el contacto y la verdad que bastante tranquila fueron cinco mujeres increíbles que nos hicieron sentir súper bien súper cercanas, empáticas que se notaba que habían pasado por el mismo proceso y bueno, ya el día del Palau para mí fue un sueño, un regalo la verdad que disfruté un montón del acto yo tuve el honor de poder ser fallora mayor de mi falla y de verdad que no se vive de la misma manera de mayor es otro estilo y otra forma de sentir el acto yo me pasé el acto llorando desde el principio hasta el final pero fue maravilloso y bueno, rematar ya con que Nerea dijese mi nombre fue una noche de ensueño que nunca, nunca voy a olvidar ¿A qué te dedicas en tu vida personal y profesional? Pues soy maestra de educación infantil y primaria con especialidad en PT pero actualmente estoy opositando y doy clases de repaso Muy bien Lidia, nos has comentado que has sido fallora mayor ¿Vienes del 20? Vengo del 20 Las afortunadas del 20 Sí, sí, sí ¿Cuál es el acto que recuerdas con más cariño? Pues hombre, sin duda las dos exaltaciones que tuve en el 20 y en el 22 y otro acto que recuerdo y que creo que para mí va a ser algo inolvidable fue la crida de Carmen y Nerea porque fue el comienzo, el decir por fin han llegado las fallas que tanto tiempo llevaba esperando que era mi sueño poder celebrar unas fallas como fallora mayor y poder compartirlas con mi comisión en el mes de marzo Nos hablas de falloras mayores de Valencia Sí ¿Cuáles dirías tú, más cercanas, más antiguas, que conozcas que son tus referentes? Pues mira, sí, más próximas Marina Cibera y Raquel Alario creo que fueron dos grandísimas falloras mayores de Valencia supieron demostrar todo su amor por Valencia y por las fallas son familias que ya tienen en el ADN la fiesta y ellas lo supieron transmitir fueron personas también muy empáticas y muy cercanas y eso hizo que los falleros y los valencianos sintiésemos mucho orgullo por ellas y luego así, más antiguas, pues diría a Marta Reglero y por ejemplo a Sandra Muñoz que fueron dos personas que yo recuerdo, claro, yo era más pequeña pero las recuerdo con una gran sonrisa una elegancia majestuosa y que supieron representar a Valencia de una manera que la verdad que mira que han pasado años y para mí nunca se me va a olvidar muy bien y Lidia, cuando tú seas fallera mayor de Valencia ¿qué aspecto de tu vida...? me encanta la cara que pone cuando les hago esta pregunta ay, es que me encanta me encanta escucharla, de verdad ¿qué aspecto de tu vida te costaría dejar más de lado? pues es que mira, sinceramente mi vida son las fallas todo mi entorno es fallero hasta mi novia a lo mejor que no le gustan tanto ve esa pasión que siento por ellas y toda mi familia y entonces hasta él estaría 100% conmigo y bueno, mi familia fallera que es mi falla y todo el mundo estaría encantado o sea, que yo creo que aspecto de mi vida que fuese a olvidar o que fuese a tener más problemas yo creo que no hay ninguno porque de verdad que para mí las fallas son vida y bueno, tema de actualidad el próximo congreso fallero que sabes que se va a celebrar cuéntanos un poquito tu opinión pues a ver, yo a mí me parece muy bien todo lo que se decida en ese congreso creo que será correcto y adecuado la vida cambia los tiempos también cambian y evolucionan y las fallas son parte de nuestro día a día entonces creo que es necesario y que simplemente serán modificaciones sin tocar nuestras tradiciones y nuestra cultura pero que hagan que las fallas sean más cercanas y más actuales y si tú pudieras hacer un pequeño cambio, ¿cuál sería? pues mira, yo todos los cambios relacionados con la diversidad, la inclusión y la solidaridad me parecen fantásticos y maravillosos los apoyo al 100% y yo creo que uno de ellos podría ser el rol o la importancia que se le puede dar al presidente infantil vale, vamos a hacer una pequeña frase yo te digo la frase y tú me das una pequeña reflexión ¿vale? muy breve sí, breve las cortes no siguen teniendo un papel secundario a ver, para mí las 13 son las máximas representantes cuando pienso en las máximas representantes de nuestra fiesta todas han pasado por el mismo proceso y para mí son grandísimas candidatas maravillosas y grandes representantes de las fallas pero sí que es verdad que en estos últimos años estoy viendo como una implicación y un papel más activo de las cortes y estoy súper contenta en mi falla siempre trabajan los mismos podría decirse que sí pero bueno, mi falla la verdad que como somos una gran familia vamos pasando de generación tras generación y está muy guay porque en un mismo acto o en una misma delegación podemos encontrar a niños de 10 años que quieran ayudar a personas de 60 y a chicas pues no de 20 entonces sí, podría decirse que se trabajan los mismos pero es muy divertido la verdad vale, ahora te voy a decir una palabra y tú me contestas con otra vale fallas vida fallas de monumento cultura indumentaria riqueza pólvora olor torres de serrano historia no de octubre tradición pues ya está hemos llegado al final de la entrevista con Lidia y nada, desearte muchísima suerte para el día 1 de la fondeta nos vemos la semana que viene en la ponchada y en la botella de flores y en septiembre también nos vemos pues muchísimas gracias gracias a ti adiós